Hoy es un día especial No solo vamos a ir a disfrutar un día de primavera al Golfo Nuevo Sino que vamos a ir con mi amigo Pablo Un personaje madrinense que vino ahora veintitantos años, más o menos, treinta años a Puerto Madri. Hombre de mar, windsurfista y sobre todo un fanático de la costa, es pescador, un amigazo, Pablo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! La gente no se la podía eliminar, pero lamentablemente quedó envuelta en una burocracia, al igual que la rama de Luis Chivillito que la semana pasada se... ¡Hola! ¿Verdad? 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 Bueno... ¿Y a qué edad empezó esta pesca, Pablo? A todos. A todos. A todos los chiquitos. A todos los chiquitos, claro. En uno de esos arroyos en Buenos Aires. Claro, y yo tenía un pariente antiguo que tenía una quinta y le pasaba el arroyo por al lado. Y sacábamos los bagrecitos, las mojarritas, eso era todo, algún bagre por ahí más grande. Bueno, va bien. ¿Cómo la ves? Está muy sucia el agua, hay mucha agua, va a ser difícil pescar agua. Pero bueno, nunca se sabe. No, ¡no, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no! vamos a comer en este marco increíble de ballenas y de día que lindo que es el golf vamos a comer una picada completa Kikot prometió mi amigo Pablo prometió que va a traer un pejerrey prometió y vamos a hacer unos chorizos porque la comida del pescador es esa es un fuego y algo sencillo y vamos a comer unos chorizos así que vamos a hacer un pan casero unos pancitos caseros son chiquititos mirá la receta porque es fácil y bueno, ahí vamos ahí vamos, arrancamos vamos a hacer unos unos pan caseros para comer los chorizos estos pancitos los aprendí de una receta que da Francis Malma en un libro que se llama los 100 fuegos es un pancito interesante ahí pusimos más o menos medio kilo de harina para medio kilo de harina le vas a poner esto de sal pero fíjate lo que vas a hacer haces un hoyo en el medio ahí ponemos la levadura más o menos una cucharada ves hiciste el oso a eso le vamos a poner un poco de agua tibia lo tapamos y ahora va la cucharada de esa gruesa yo a este le voy a poner un poco de orégano y hablar del lugar que estamos y la verdad que hacer un fuego hacerse un pan y estar acá a orillas del golfo es lo más, ¿no? lo más a esto le vamos a poner aceite para medio kilo cinco cucharadas lleva bastante aceite dos tres cuatro cinco cucharadas para medio kilo y ahora lo tomamos con un poco de agua y listo y listo ¡ahora de agua! urm ¡Clarado de agua! colocar para medio kilo ¡Vamos a la pal, y listo , a la paleta en la paleta cheney y el ¡Gracias! Un día como hoy, a mí nunca me tocó un día así, acá, en el sur. Es increíble. ¿Viste qué día hoy? ¿Qué onda, Kikot? Y hoy vamos a comer lo que proponga el chamán acá, porque con la pesca venimos mal, ¿eh? Vos sabés que mi viejo era un tipo que le gustaba mucho cazar y pescar y andaba siempre, pero él conservaba siempre, siempre, pero siempre, un par de salamines siempre, seco ahí, un pedazo de queso rallar. Vino, por supuesto, pero el salamine era como una cosa... Este par, aparte del proceso químico, tiene un proceso mecánico, viste. Claro, son dos procesos. Uno que cortás de varias, viste que lo estiré de varias. No es una sola masa, varias estirás, sacás uno ahí, el gluten como que lo va formando. Y una vez que tenés el bollo ahí, te venís ahí. ¿Por qué? Porque a la hora de levar, la fibra del gluten va a tener una forma que va... ¿Entendés? Otro. La fibra del gluten... Cosme Robster. Ahora, voy a poner una parte de mis说 trophy, ofciénomos tan gerne y snarke... jugadale suоло, porque tenía una mesma cogición deảiento másoverta en laался de las que aparecen... так que casi este momento, Ahora sí. Generalmente el que no rompía ni pinchaba era el que ganaba. Mirá, mirá qué pique tuviste ahí, boludo. Ahí sí tuviste un pique. No, 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 no. No, 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 no.